Y ahora papi, dame tiempo, en verdad, yo te voy a pensar las cosas bien, tú sabes que mi familia no estaba acuerdo contigo, y pues, tú tienes que dar atención a las cosas, ¿ok? Fue la noche más triste, el día que te fuiste, y yo no sé llamar amor, pero me duele el corazón. Disculpa querida, le causé alguna herida, a tu pobre corazón, te extraño tanto amor. No sé cómo pedirte que me perdones, todas mis mentiras con pocas razones, más de tu esperanza y tus ilusiones, me mantuve frío a tus emociones, mi orgullo me acaba, y yo lo sé, pero más daño me hace el perder a usted, y dile que yo la quiero, amiga, dile que todavía la cero. Sin tus caricias, me desespero, extraño tus besos, sus besos de fuego. Fue la noche más triste, el día que tú te fuiste, y yo no sé llamar amor, pero me duele el corazón. Disculpa querida, si le causé alguna herida, a tu pobre corazón, pero te extraño tanto y tanto amor. Tu papá no quiere que yo esté contigo, que tipo atrevido, y míralo como te dedica la moral en cazosillo, él no está con tu mami, por causa del destino, Dios de amor, pero el hombre coge su camino. Si la vida fuera del color de rosa, quizás fuera hermosa, para todo aquel que le guste color rosa. Baby, comprando los motivos de mi corazón, si amándote hice daño, te pido perdón. Baby, vuela, como el Phoenix, vuela, que si eres mía, como te fuiste, regresas. Espero que en el camino no te pille la tormenta y tengas fuerza, para volver a tocar a mi puerta. Dicen que lo hemos sufrido de lo más que dura, quisiera hacer un pacto contigo bajo la luna, y expresarte todo lo que por ti siento desde hace tiempo. De tu amor yo estoy cediendo. Fue la noche más triste, el día que te fuiste, y yo no sé llamar amor, pero me duele el corazón. Disculpa querida, si le causé alguna herida, a tu pobre corazón, te extraño tanto amor. Fue la noche más triste, el día en que tú te fuiste, y yo no sé llamar amor, pero me duele el corazón. Disculpa querida, si le causé alguna herida, a tu pobre corazón, pero te extraño tanto y tanto amor. Lo invencible, ya tú sabes que es guay, es que todo el mundo quiere, pero solo uno tiene. Rompecuello, man. Rompecuello.com ¡Listo! Porque va pasando el rono, tienen que aprender a pintar primero. Se les acabó el quecho. Dale que esta noche, yo te invitaría a bailar, pa' que tu cuerpo comience a sudar. Y no me digas que no pues te voy a llevar esta noche, yo te invitaría a bailar, pa' que tu cuerpo comience a sudar. Y no me digas que no pues te voy a llevar. Oh, oh, si quiero la verifica soy yo, si no bailas tú, si no bailas él, entonces no bailo yo. Que pueda para toda su body, y en la discoteca, soltera, grita, me mami, con eso tiene que ver que si es mentira va a fallecer. Tiene que respetarle que los dios va a toquecer. Y el que aparentecer, el que no puede ser, dale tu rocón a la venta de luna y déjala a caer. ¡Eh, oh, oh! Vuelve soltándote el pelo y sigue moviendo tu cuerpo. ¡Eh, oh, oh! Haz lo que quieras conmigo, oye, no sientas miedo. ¡Eh, oh, oh! Vuelve soltándote el pelo y sigue moviendo tu cuerpo. ¡Eh, oh, oh! Haz lo que quieras conmigo, oye, no sientas miedo. Esto es pa' que, esto es pa' que, esto es pa' que, esto es pa' que sude y no dude. ¿Cómo? Siempre es que la meto a volar te llevará hasta la nube Quiero oírle a las mujeres como Rubén, como Rubén, como Rubén No me interesa que a quien quiera tirarme A los pajaritos murieron por eso Tienes que entender lo que entender Que si no es que van a fallecer Tienes que respetarles que los biobotos crecer Y el comparentense, el comparentense Ya le duró con la venta luna y dejala caer Tienes que estar en el chingo a ver que va Si no te llegas sin asquilas Nuestro amor se acabó Si por mí buscaste otro hombre Otro que te vuelva loca, 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 vete Nuestro amor se acabó Por mí buscaste otro hombre Otro que te vuelva loca, 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 vete Yo sigo vacilando Las piernas olvidando Nos rompe viento Porque de mi mente yo me estoy sacando Yo sigo vacilando Que de mi mente yo me estoy sacando Ponga de vida a los agomolo hay varios Los que aquí mando yo Los pijamins presentan Héctor Spock Parearola vete, que yo soy perro bústico en tu siete Recogete, vete todas las fotos en los donetes Relax, acaríceme a petete Que esta noche no tuve un carete Te quedaste sola, y ahora yo te va a guayar la cola Cuando río un maracón, te lo llevo con la bola Tranquila, si usted no tiene el pecho en cola Una rai, y te veo lola Tato frío, cambiaste a China por botella Pero tranquilo, porque yo no soy de lo que se la Se verá por allá, finca hubo una más buena Ay, nuestro amor se acabó Por mí buscando otro hombre Otro que te vuelva loca, 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 vete Ay, nuestro amor se acabó Por mí buscando otro hombre Otro que te vuelva loca, 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 vete ¡Los vengas y presentan! ¡The Big Boss! ¿Quién es? El que te pone a vibrar ¿Quién es? El que te pone a pensar ¿Quién es? Al que tú quieres pensar ¿Quién es? One and only, daddy Mánica, tuve, todo terminó Una estupidez, nuestra relación Ya te olvidé No me llames, no, no se acudir Desde no, desde long ¿Y qué pasó? Ahora tengo un par de ladies Que me dicen, baby Móntame verles ¿Y qué pasó? Y aunque tengas otro hombre No estás por qué ver No olvidarás mi nombre Con calmona, con posona Y voy adorando toda la gata que yo veo sola Me voy de parque, voy a mi casa a cualquier hora Dime tu vida, que yo la mía no la cambio con la hoy ¿Quién es? El que te pone a vibrar ¿Quién es? El que te pone a pensar ¿Quién es? Al que tú quieres pensar ¿Quién es? Ay, nuestro amor se acabó Por mí busca otro hombre Otro que te vuelva loca, 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 vete Ay, nuestro amor se acabó Por mí busca otro hombre Otro que te vuelva loca, 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 vete Oye, sinceramente La relación se cancela Te digo vela Sabiendo como soy me gritas y me celas A esa vena no le tiro más canela Yo sigo en el party, gastando la suela Lo que es la novela Esta es la puerta que te duela Y yo controlo la manivela Oye, esto hace dieta Porque es modela Y yo sigo aquí comiendo rock como bichuela Y yo llevo un año sin guía Tienes puro jangueo Y yo no la veo Solo rock y burreo Y sin cuestión de perreo Perreo, dale un paseo Hoy en noche del día Sanchula 7 de mi deseo Los Benjamin Presentan La combinación del dinero Dobla jugó el sobreviviente Yandel Héctor Alfader Daddy Yankee Daddy Yankee yo Doni Tum Tum La verdadera es eso Los presidentes Ay Ludi Tums The Big Boss Daddy El protagonista de este capítulo Tiny Los Benjamin Millón de copias obligado pa Obligado Cartel Comisum El protagonista de este capítulo The Big Boss Dino El protagonista de este capítulo Lo que si no leistanEN Que me Goto que Bendice Al musique ¡Suscríbete!